¡Vamos! ¡Siéntese! 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 ¡Siéntese rápido! ¡Siéntese! 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 ¡Ya! Como que haya un plan de huele! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Venga por favor! ¡Venga a correr! ¡Va a correr! ¡Va a correr! ¡Va a correr! ¡Vamos bien! ¡Bien! ¡A los bandidos! ¡A los bandidos! ¡A los bandidos! ¡A los bandidos! ¡Bien! ¡El F! ¡Deme de nuevo encía! ¡Vamos! 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 Con 5 señas. Ganeando la jugada del Spoils Mike en los guama del West. Viene en movimiento. Viene la presión del equipo de Staggla. Viene el Real Staggla. Para el Final. De nuevo, le rechazó a la llanta a 20. Con el excelente Staggla del 86. Ahora viene la presión del camarazo de Firefly. ¡Vamos! 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 Vamos a tener 4 por la cuarta. Que tiene así de negro el Compito. ¡Vamos! 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 Viene el movimiento de la falca. Viene la presión del año del 50. ¡Gracias! 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 ¡Media parte, Lizbeth! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Movimiento! ¡Distiempo, pedida por el partido de Tico! El Renault lo lleva en el árbitro, ¿no? para que sepa, ¿no? ¡El movimiento! ¡Mir a la corrida! ¡Vamos! ¡Vamos, Mari! ¡Vamos, Mari! ¡Bien! Bien, y dice la segunda parte. Fíjense el equipo de Strydes. Ahora ha ¡Gracias! 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 ¡Viven en movimiento! 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 Vamos a ver ¿Qué viste? ¡Ay que muy bien! ¡Puede! ¡Vamos tanto! Hay un cortado ahí. ¡Viven en movimiento! ¡Viven en movimiento! ¡Viven en movimiento! Corrida, corrida, corrida. Corrida, corrida. Corrida, corrida. Corrida, corrida. Movimiento. Caliente, venganza. ¡Fuera! ¡Fuera casada! ¡Fuera casada! ¡Fuera casada! ¡Fuera casada! ¡La gente controla esta noche! Y el movimiento. ¡Fuera casada! ¡Fuera casada! ¡Fuera casada! ¡Fuera casada! ¡Gracias! 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 ¡Viva contra la peor defensiva de la semana! ¡Bienvenido a los jugadores! ¡Señor Lenis! ¡Oiga, señor Lenis! ¡Papá, en esta ropa! ¡Ese cosa es pegado, viste! ¡Ese cosa es pegado, se la ve a Lenis! ¡Ese cosa es pegado, se la ve a Lenis!